La exposición Miranda, la América española vista y soñada, con motivo del segundo centenario de la muerte del general venezolano Francisco de Miranda, quien llegó a ser general del ejército francés después de la Revolución, razón por la que podemos ver grabado su nombre en el Arco de Triunfo de París. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de la importancia de Francisco de Miranda en la independencia de los países latinoamericanos, nadie mejor que su comisaria, la colombiana Claudia Isabel Navas. Buenas tardes, Claudia Isabel. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, de nuevo. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Bogotá en 1974 y que vas a realizar estudios de bellas artes y de museografía. Museografía en la Escuela de Louvre, no lejos del lugar de la exposición sobre Francisco de Miranda. ¿Es cierto que fue allí donde conociste en profundidad la figura de este gran genio de la independencia latinoamericana? Digamos que fue ahí cuando me llegó a mí el tema directamente, porque Francisco de Miranda siempre ha estado sentado, si puedo decirle, en la mesa del comedor de nuestra casa, porque mi padre es historiador, su tema de investigación era las independencias y sobre todo la figura de Francisco de Miranda. O sea, que siempre en las charlas, en las tertulias, era alrededor de esta figura. Pero realmente, bueno, algo de niña crecí, adolescente, hice bellas artes, llegué a Louvre y un día en el curso de historia de colecciones nos dieron una bibliografía y en la bibliografía estaba un librito que se llamaba Lettre à Miranda. Y yo dije, ¿será que es el mismo Miranda? O sea, no puede ser el mismo. Y empecé a leer, y efectivamente era el mismo, era el general Miranda, que en ese momento, 1795, a raíz de la creación del Museo Napoleón, se estaba oponiendo a la extracción de las obras del patrimonio que él juzgaba que era de la humanidad y que no debería ser expatriado de su lugar de origen, en este caso, Italia. Imagínate. ¿Cuál era la imagen que tenías de Francisco de Miranda de niña? ¿Un superhéroe de cuento? La imagen siempre pasó a través de mi padre. Y es raro que hablemos porque ayer fue el Día del Padre. Entonces, para mí, Francisco de Miranda siempre era una imagen que mi padre defendía, que siempre estuvo hablando de sus virtudes, de sus cualidades. Entonces, son figuras que se funden una con la otra. Miranda nace en Caracas, pero muy pronto, como capitán de la corona española, lucha en Cuba contra los ingleses. Porque, además, el rey Carlos III decide ayudar a los insurgentes contra la corona inglesa. Es ya un héroe de la independencia norteamericana, ya, antes que nada. Exactamente. Es un héroe porque, además, él le hablaba inglés, hablaba francés, hablaba inglés, leía griego, latín, y en ese momento juega un papel decisivo porque es el que negocia, el que hace los negocios con Campbell, que era el general inglés, en las Bahamas. Estuvo en Jamaica, estuvo en Cuba, en la isla de Providencia. Además, tenía mucho, mucho conocimiento del territorio, de los fuertes, y una persona muy exacta. Gracias a él, las Bahamas volvieron a la corona española. Estuvo negociando, estuvo negociando. No por mucho tiempo, por cierto. El éxito de la revolución en Estados Unidos le hizo querer que pasase lo mismo en el sur, en América del Sur. Sí, es realmente en ese momento, en Pensacola, que era Florida, que estaban los Galvez, estaban ahí de gobernador, y su tío estaba de presidente del Consejo de Indias, o sea, que él estaba ahí negociando. Pero es realmente en Pensacola el momento en el que él dice que este movimiento de independencia, de emancipación, es el mismo que nosotros podemos hacer para las colonias hispanoamericanas. Por supuesto, deja el ejército español, no puede estar en el ejército del país imperialista. Es un pasaje un poquito complicado, porque a él, precisamente el tío y el sobrino Galvez, le acusan de contrabando y le acusan de traición, porque supuestamente durante las negociaciones con los ingleses les hubiera dado información válida. Esos 1783, hay que esperar hasta 1793, cuando ya el tío no está, está fallecido, en que esa acusación es blanqueada. Pero, entre tanto, Miranda, en el 93, ya está, ya ha pasado por Balmy, ya se ha vuelto general del ejército francés, etcétera. O sea, que él, cuando se va del ejército español, se va para, precisamente, defender su causa y no ser aprisionado, porque en el momento en que lo hubieran puesto en prisión, no hubiera podido hacer nada. Antes de llegar a Francia, da casi la vuelta al mundo, ¿no? O al menos al mundo occidental, pasando por Turquía, por Rusia. ¿Es cierto que tuvo una especie de froth con la zarina rusa? Bueno, esas son siempre las leyendas. No hay nada concretamente válido. Yo las cartas que he podido leer, de Francisco de Miranda a la zarina, siempre están en un tono muy respetuoso. Nunca se transgriega, se hace una transgresión del protocolo. Al contrario, siempre es su protectora, siempre es la emperatriz. Me imagino que el zar leía las cartas de la zarina, ¿no? Eso no lo sé. Seguramente. Yo creo que ella era una mujer muy libre, muy independiente y no me imagino ningún hombre leyendo sus cartas. ¿Se le puede comparar a Jacobo Casanova, que también vivió en esos años turbulentos de la Revolución Francesa? ¿A quién? Miranda a Casanova. Sí, de hecho, coincidencialmente, cuando hicimos la primera muestra en la Maison de la México Latín, hubo una exposición en la BNF sobre Casanova. La diferencia es que Francisco de Miranda tiene un proyecto político, ideológico, tiene un proyecto de constitución, tiene un proyecto de mejorar la sociedad. Entonces, Casanova sí, porque tenía un carisma fuera de lo común, que gustaba mucho a las mujeres, que seducía a los políticos del mundo entero, pero con una visión muy adelantada. En 1792, como nos decías, Claudia Isabel, viene a Francia, a París, donde va a causar la admiración de los hombres, gracias a su valentía, a su arrojo, y la de las mujeres, por sus artes de seductor, como decíamos. Algo que le trajo más de un problema que en Francia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en la prisión conoce a Madame de Custines, que era la marquesa de Sabran, de Sabran, y ella era, en realidad, la viuda del hijo del general Custines, que también había luchado en el ejército del norte. Entonces, ella iba a visitar a su suegro en la prisión, y ahí se conoció con Miranda. Y empezó una historia de amor, se quisieron mucho, bueno, pero Miranda tenía tantos proyectos políticos y de negociación, etc., que no, tampoco tenía mucho tiempo libre para una relación estable, digamos. Y luego él se fue para Inglaterra, ella empezó a salir con Fouché, que era el ministro del cónsul, del primer cónsul, de una parte. Ministro del interior. Del interior, exactamente. Y, además, como que no era muy guapo, como unas cosas muy graciosas. Era el hombre considerado más feo de la... Y ella, la mujer más linda. Y, en realidad, parece que esa rivalidad, según Carrasio Loparra Pérez, es la rivalidad que va a llevar a Fouché a decirle a Miranda que no se puede quedar en el territorio francés. Sin querer hacer paralelismos con la política francesa de nuestros días, eso de salir con la mujer del ministro del interior, no se hace. Bueno, digamos que Miranda estuvo primero. Bueno, la disculpamos. Y ella estaba completamente enamorada. Luego ella estuvo con Guido de Montpasse, con Chateaubriand, también. No vivió demasiado lejos en aquellos años del ayuntamiento del distrito primero, donde haces la exposición. Exactamente. O sea, Miranda tiene una historia muy arraigada en el primer distrito, porque primero, cuando él llega a París, va al Palais Royal. En ese Palais Royal había unas tiendas de sombreros, cintas, guantes. Y ahí había un señor que se llamaba Monsieur Tissot, que él va a conocer, le va a alquilar una casa. Luego, más adelante, vive donde los arquitectos del Estado, que eran Legrand y Molinos, tienen una sociedad intelectual de protectores, protectores de las artes. En la 6 rue Saint-Florentin, que es el apartamento que descubrimos en el 2014. Luego va a vivir en la rue La Sourdière. Y finalmente, cuando ya Fouché realmente le está pisando los talones, se aloja en la casa de su criada, que era una amada de llaves muy fiel, que siempre le protegió, le cuidó sus documentos, en la rue Saint-Honoré, al frente del Hotel de Lafayette. Después de eso, viaja a América para implicarse en las independencias del sur, de América del Sur. ¿Es cierto que Simón Bolívar lo entrega a los españoles por traición a la causa de los independentistas? Bueno, eso es una historia muy complicada, muy larga. Miranda, después de Francia, se va para Londres. Estamos en 1801. Empieza a negociar. Está a un día de firmar el acuerdo con Inglaterra, con Wellington, con el duque de Wellington, en 1805. Y Inglaterra y España logran un acuerdo de paz y no pueden firmar con... Los ingleses no firman con Miranda. Él se va solo con un buque que se llama Leandro. Llega a 1806, planta la bandera en la vela de Coró. Leandro pone una proclama, como había hecho en el ejército francés, con todos los artículos de la nueva constitución que él cree que debería aplicarse, que se llama la proclama al pueblo colomboamericano, del ejército colomboamericano. Y, bueno, eso fue un desastre. Le tocó devolverse a Londres, como... Bueno, pero tuvo el efecto en que ese acto que él hizo tuvo una repercusión en los más jóvenes, como Bolívar o Higgins. Y ellos llegaron luego a su casa en 1810. Les conoce, habla... Bolívar le invita a que venga a Venezuela y se van en 1810. De hecho, Bolívar toma el buque con la Colombia, que son los archivos de Miranda, en octubre de 1810, 63 volúmenes. O sea que uno puede imaginarse que Bolívar tuvo el tiempo para leer, para empaparse del pensamiento mirandino. 1810, 1811, el 5 de julio, se firma la Primera República de Venezuela y empiezan las guerras patrióticas contra las realistas. Está Monteverde, que está por la corona española. Miranda, nombrado generalísimo. Hay un montón de problemas en el ejército patriótico, de rivalidades, de terremotos, de cosas que pasan. Y, finalmente, Miranda decide firmar una capitulación. Ese acto, los jóvenes no lo entienden. Los más jóvenes como Bolívar o Las Casas, que era su ayuda de campo. Y en esa capitulación estaba escrito que Miranda podía salir de Venezuela con un pasaporte, con sus memorias. Él deja todo en el barque, en el safir, en el barco. Y dice al capital, el capital le dice, debería quedarse acá. Él le dice, no, quiero dormir una última noche en mi patria, en el suelo de mi patria. Se baja del barque, duerme, y a las cinco y media de la mañana vienen a arrestarle. Entonces hay una transigencia, un no respeto a la capitulación. Están involucrados sus oficiales más altos, como Las Casas, está también Bolívar. No son los únicos, lo entregan a los españoles. ¿Y va a morir en la cárcel en Cádiz? Muere en Cádiz. Empieza primero su trayectoria en, o sea, las memorias parten para Inglaterra. Ahí quedan 100 años, porque toda la documentación que él tenía era tan delicada, tan de alto nivel, que no se puede divulgar. Queda 100 años hasta 1900. Y él, por su lado, empieza la prisión en Puerto Cabello, o sea, todo en Venezuela, tratado como un criminal común y corriente. Luego lo pasan a Puerto Rico. En Puerto Rico tiene un buen contacto con el gobernador. El gobernador trata de abogar por él para que le den un trato de oficial. Lo mandan entonces al arsenal de la Carraca. El arsenal es el penal de las cuatro torres del arsenal de la Carraca. Y ahí él muere, en 1816, al 14 de julio, sin poderse defender, sin tener la opción de una defensa, porque cuando él escribe a las cortes le responden que su expediente ha sido extraviado. Curioso que muera el 14 de julio, la fiesta nacional francesa. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar, más allá de la historiografía, de la magnífica historia que acabas de contar de Francisco de Miranda, los visitantes podrán ver el trabajo de una decena de artistas, fotógrafos también. Fotógrafos, pintores, y el colectivo que hemos creado somos personas que trabajamos en torno a América Latina, su diversidad, su riqueza cultural. Tenemos un partenariado con el Museo Nacional de Historia Naturelle, porque saqué el máster de ese instituto, institución, y la idea es, el título es La América Vista y Soñada, porque mientras que Miranda, o sea, un hombre, soñó toda su vida por un continente, que apenas vio, porque se fue cuando tenía 21, regresó cuando tenía 58, nunca lo vio. Sin embargo, toda su vida se la entregó con su sueño, con un sueño de una sociedad más justa, más igual. Y, por otro lado, hubo científicos que sí fueron a América Latina, que recogieron, que describieron, enviaron a Humboldt y Bonplant, por ejemplo, enviaron 5.000 plantas nuevas. Entonces, Berlín, Madrid, Londres y París tienen una colección extraordinaria de plantas de América. Llegadas allí. Si él no pudo ver su obra acabada, al menos sí ha inspirado a muchos, ¿no? Francisco de Miranda. Absolutamente, absolutamente. Empezando por Simón Bolívar, por Bernardo Higgins, que es el padre de la República de Chile, con San Martín. Andrés Bello, quien estuvo custodio de su biblioteca en Londres, tradujo el código Napoleón y el código penal ahí. casi todos los países de América Latina adoptaron este código. La influencia de Francisco de Miranda es muy, muy grande. Sin embargo, queda muy escondida y ha sido escondida por la gloria de los libertadores, a justo título hasta cierto punto, porque hicieron la obra. En fin, pues muchísimas gracias, Claudia Isabel Navas, por habernos presentado esta bella exposición dedicada a Francisco de Miranda en su segundo bicentenario en el Ayuntamiento del Distrito Primero aquí en París. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permítenme también saludar a Jonathan Bredi que ha estado detrás del hospital a cargo de la realización sonora y visual de esta emisión. Gracias de nuevo, Claudia Isabel, y que sigas dando a conocer la figura de Francisco de Miranda por el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.